El Supremo avala las rebajas de penas por la ley del solo sí, es sí, en contra del criterio de la Fiscalía. Está la señora Irene Montero hundida directamente por esta noticia. Decía que los jueces eran machistas, que no sabían aplicar la ley. Incluso decía que hasta Naciones Unidas avisaba de que los jueces no sabían aplicar la ley. O sea, Irene Montero y Pan, que son analfabetas jurídicas, dando lecciones a los jueces que han hecho una carrera y que son jueces con unas características y unos estudios excepcionales. Tenemos al otro lado de Sky a Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señor amigo. Un placer estar contigo y con todos tus espectadores. Don Guillermo, vemos que el Supremo, de nuevo, ha dicho lo mismo y que, lógicamente, hay que rebajar las penas porque la ley del sí, solo sí, directamente es que beneficia a los depredadores sexuales, a los violadores y a aquellos malandros que abusan de mujeres y de niños y de lo que pillan, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso se sabía desde el principio. Hubo ya varios informes, han salido filtrados a la prensa, que indicaban informes jurídicos que iban en ese sentido, porque es un principio jurídico que más viene contenido en la Constitución española, que es el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable. Entonces, si con la ley del sí y sí se estiman penas más bajas que el antiguo, vamos a decir, código penal, lógicamente, pues se aplicaban de forma retroactiva. Esto es de primero derecho y de primero de bachillerato. Lo que pasa es que, bueno, la señora de Pablo Iglesias, Irene Montero, pues carece de todo tipo de formación y así ha sucedido lo que ha sucedido, porque nos mandan irresponsables y al final el resultado son estos descalabros y estos despropósitos, ¿no? Porque también el Tribunal Supremo lo ha dejado bien clara. Además, ha sido una, yo creo, una resolución unánime de toda la sala de lo penal. Por mucho que la fiscalía que esté en manos de Pedro Sánchez, pero al final se impone, digamos, el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es el que es. O sea, esto es un fracaso total de este gobierno y tendrán que adoptar medidas de dimisiones, ceses o lo que sea, porque realmente el resultado es verdaderamente calamitoso para la sociedad española. Lo vistan como lo vistan. Decía don Guillermo, decía Pan Rodríguez, que estos jueces no tienen ni idea de ideología de género, que tenían que ser adoctrinados todavía más en la ideología de género. Bueno, lógicamente, cuando uno estudia Derecho, lo que le hablan es del principio de legalidad, de respetar el principio de la legalidad, que es la base de la democracia. Claro, cuando dicen que algunas personas que tienen que partir de justicia tienen que ser adoctrinados en una ideología, es casi un insulto a la democracia y a la inteligencia, ¿no? Desde luego, o sea, vivimos en una idioticracia completamente. O sea, son idiotas. Todas estas, Irene Montero y todo su equipo colaboradoras, es idiota en el sentido romano de la palabra, porque es una palabra que se ha trasladado durante miles de años de historia. Es decir, gente completamente sin preparación, sin criterio, gente con una visión de la sociedad absolutamente invertida y al final luego encima se permite en el lujo de fantasear con que van a formar a los jueces. O sea, realmente vivimos una idioticracia completamente. Entonces tenemos que asumir esta realidad política en la que vivimos y de alguna forma intentar revertirlo, porque al final el resultado de este régimen es que los idiotas, esto es como la película La Cena de los Idiotas, pues si Podemos es el partido de los idiotas y al final el resultado es que mil y pico... Bueno, muy idiotas no son, que no tienen ni idea de hacerlo con un canuto y ven como reyes. Por eso digo... Los idiotas somos nosotros que les pagamos todos los lujos. Bueno, ese ya es otro concepto. Pero idiota en el sentido romano es perfectamente aplicable, además, históricamente sin ningún tipo de miedo a que haya querellas ni nada, porque realmente es una terminología que se debe aplicar a la perfección. Bueno, le iba a hacer una última pregunta. Responda muy breve. Si el centro derecha gana las elecciones, ¿esta ley habría que derogarla sí o sí o no o no? Yo creo que habría que desmontar todo el sanchismo. Lo que pasa es que me temo que al final la derecha liberal hará, como hizo en la época de Aznar y en la época de Rajoy, contemporizará y hará un uso electoralista y político y mediático de la confirmación de este tipo de ley. O sea, mi pronóstico es bastante siniestro en ese sentido porque se basa en una evidencia empírica y científica, que es que el PP siempre traiciona lo que dice. Entonces, desde luego mi visión personal es que al día siguiente se tienen que derogar todas las leyes del sanchismo. La realidad es que el PSOE lo va a edulcorar y lo va a transformar y las va a mantener, lamentablemente. Por don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.